Hola a todos, soy Miguel, en el video de hoy vamos a aprender a hacer oraciones afirmativas en pasado continuo en inglés. El pasado continuo es una forma verbal que utilizamos para hacer mención de cosas que estábamos realizando en algún punto del pasado. Funciona igual que en español y la estructura que vamos a utilizar para hacer estas afirmaciones en pasado continuo en inglés es la siguiente. Primero ponemos el sujeto, después vamos a poner el verbo to be en su forma del pasado, que como ya sabemos es was o were, dependiendo del sujeto que lo esté conjugando. Después el verbo que acompaña al verbo to be en forma gerundio y al final el complemento. ¿Te está interesando este tema? ¿Lo estás entendiendo? Suscríbete, dale click a la campanita. Entonces veamos algunos ejemplos. I was dancing with you. Yo estaba bailando contigo. You were jumping with them. Tú estabas saltando con ellos. He was smoking a cigar. Él estaba fumando un cigarro. Y así sucesivamente. Como ven, es una estructura bastante sencilla. Así que tu trabajo es empezar a realizar afirmaciones en pasado continuo siguiendo esta estructura y utilizando el gerundio, verbos en gerundio y las respectivas conjugaciones del verbo to be de acuerdo a los sujetos que vayas a utilizar. Si tienes dudas con respecto a este tema, repite el video cuantas veces sea necesario. Y si las dudas persisten, déjame un comentario. Estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te ha gustado este video, recuerda darle like y compartir con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Dale click a la campanita para estar al día con los contenidos y de paso apoyar mi trabajo. Te agradezco por el tiempo que has dedicado para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.